En la abstención registramos tres, Luque, Alcarrás, Picón y el congresista Paso también, son cuatro en total, no se alcanzaron. 37 votos a favor, 42 en contra, 4 abstenciones, se necesitaba 52. El caso del congresista Raúl Doroteo no ha sido aprobado y la tendencia es que el de los otros tres parlamentarios de Acción Popular tenga similar número de votación, Marisol, al parecer. Los congresistas denominados como los niños no van a ser suspendidos y van a continuar sus labores como parlamentarios de la bancada de la Lampa. Por lo menos Doroteo respira tranquilo, a pesar de que hay nuevos elementos en la Fiscalía, pero así funcionan las cosas en el país, otorongo, no come otorongo y esta es nuestra realidad. Probablemente la próxima encuesta que se haga sobre la imagen del Congreso llegará a menos 5% y ese 5% será la familia de los congresistas.